Cuando mi padre falleció, yo tenía, iba a cumplir 10 años. Carlos Fonseca, como parte de su ejemplaridad como ser humano, pues era un hombre profundamente amoroso con su familia, nos dedicaba mucho tiempo, nos dedicaba tiempo en cantidad y en calidad. Frente sandinista, a la cabeza de las masas populares de Nicaragua, se sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional. No solamente estamos contra los 40 años de tiranía, libero conservador somocista, nuestra aspiración es más profunda, estamos contra cuatro siglos y medio de agresiones extranjeras, de las cuales más de un siglo corresponde a agresiones yanquis. El fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, comandante Carlos Fonseca Amador, cumple 43 años de su tránsito a la inmortalidad. Su obra viva es el resultado de todo un programa de transformaciones, basados en el programa histórico del FSLN. Son los sueños de Carlos, que se materializan en cada obra que dignifica la vida del nicaragüense. Hasta el triunfo de la revolución popular sandinista, el concepto de patria se limitaba a los desfiles escolares, al canto a la bandera y o al canto del himno nacional. Pero Carlos le da el contenido auténtico a la patria cuando dice la gente está por encima de todo. En lo particular en educación recordemos esa frase, esa frase que fue lapidaria en términos de luchar contra el analfabetismo y también en señales a leer. Y hoy construimos este sistema educativo como una continuación de ese pensamiento de Carlos. Pero también había otro pensamiento de Carlos que a mí me gusta mucho, que dice que debemos de mantenernos unidos para no correr el peligro de extraviarnos. Porque obviamente Nicaragua Unida triunfa, así como hemos triunfado hoy juntos, luchando por este país para su desarrollo. Ese era el sueño de Carlos. Y hoy el comandante Daniel y el compañero Rosario lo construyen. Gran parte de ese programa, si no todo, ha sido cumplido. O sea, imagínate qué clase de visión. Carlos y un grupo de compañeros, entre los que estaban Julio Huitrago, crean el programa histórico, lo que conocemos como la herencia programática de San Dino, entre finales de 1969 y principios de 1970. Es decir, hace 50 años. Y ese programa histórico es el que conduce la lucha revolucionaria. Fue actualizado con otras demandas del pueblo nicaragüense a lo largo de los años. Pero la esencia está ahí, con el gobierno de Daniel en estos 13 años y con la revolución popular sandinista. Mientras sigamos luchando por los mismos sueños y haciéndolo realidad, a través de esa lucha seguirá vigente. Carlos Fonseca seguirá estando presente, porque los ojeros y mártires están presentes en la lucha. Es decir, ¿cuál fue la razón de ser de la vida de nuestros ojeros y mártires? La lucha revolucionaria. Mientras la lucha revolucionaria exista, ellos estarán presentes, luchando a través de nosotros. El FSLN en la actualidad, con el liderazgo del presidente Daniel y la compañera Rosario, se mantiene fiel a los valores y principios revolucionarios que Carlos Fonseca promovió a lo largo de su vida. El comandante Daniel, desde que se integró al frente, pasó a ser compañero de lucha el comandante Carlos Fonseca. Siempre lo conoció muy bien, fue de los que más se relacionó con Carlos Fonseca, el comandante Daniel. No embalde de su mejor discípulo. Y por lo tanto, el continuador de la lucha de Carlos Fonseca, el principal continuador de la lucha de Carlos Fonseca, el comandante Daniel, se vieron ellos en Cuba. El comandante Carlos Fonseca estaba en Cuba. Cuando el comandante Daniel salió, fue rescatado de la prisión y se fue a Cuba y ahí se reunieron. Hay una foto en la que están ellos con el comandante Tomás y con otros compañeros. El comandante Daniel fue uno de los dirigentes revolucionarios históricos del frente sandinista que más se relacionó con Carlos Fonseca, que mejor lo conoció. Uno de los que mejor lo conoció. Recibió directamente de él su formación, sus enseñanzas. La juventud nicaragüense encuentra en Carlos Fonseca Amador un referente y modelo a seguir. Carlos el hijo ejemplar, el estudiante de alto rendimiento y el revolucionario que promovió una nueva forma de pensamiento que se enfoca en el desarrollo pleno del ser humano. El comandante Carlos Fonseca representa la fuerza política e ideológica que fortalece la unidad del frente sandinista de liberación nacional. Un niño o un joven soñador. Realmente él se soñó a esta Nicaragua, como dice la canción, libre y luminosa. Una Nicaragua bella, donde reinará la alegría y la paz. Lo que hoy podemos ver, que se ha venido trabajando un duro trabajo que lleva el gobierno sandinista, encabezado por el comandante Daniel y la compañera Rosario. El hijo del comandante Carlos Fonseca reflexiona sobre las nuevas manifestaciones del somocismo golpista en Nicaragua. El mismo somocismo que combatió Carlos Fonseca Amador. El golpismo y el somocismo es lo mismo. Además, Somoza llegó al poder también por un golpe de Estado. No nos olvidemos de eso. También estaba claro, Carlos, que habían traidores y que habían personas que no amaban a este país. Y también lo dejó señalado y claramente, establecido en su pensamiento. A lo largo del pasado histórico, se han repetido las frustraciones y traiciones. Ante el desarrollo de la nueva gesta guerrillera, los traidores de siempre, los enemigos de siempre del pueblo, preparan una traición más, una frustración más. Pero en esta hora de rebeldía luminosa que vive Nicaragua, los traidores serán definitivamente vencidos. El somocismo se expresa a través de los nuevos instrumentos en manos del imperialismo norteamericano, que son ahora los golpistas, la derecha antidemocrática que tenemos, pero está más que demostrado que la revolución sandinista es invencible. Hemos logrado la recuperación de la paz para poder seguir avanzando en nuestro proyecto revolucionario. Hemos logrado la recuperación de la estabilidad del país, pero además nos hemos fortalecido. Ahora hacemos las cosas mejor que como las hacíamos antes del intento de golpe. Ahora estamos más fuertes que como estábamos antes del intento de golpe. Poniendo en práctica las enseñanzas de Carlos Fonseca, que siempre nos enseñó la unidad, que siempre nos enseñó la audacia, que nos enseñó la flexibilidad, la generosidad, la firmeza. Todas esas son cosas que hemos tenido que poner en práctica. Son enseñanzas de Carlos Fonseca que él imprimió en el frente sandinista. Por eso tenemos hoy un líder tan sabio como es el comandante Daniel Ortega, ha probado en miles de circunstancias en las cuales ha salido victorioso y han hecho de él uno de los más victoriosos líderes revolucionarios del mundo y de la historia incluso. Y eso pues nos debe llenar a nosotros de profundo orgullo. Somos una de las fuerzas revolucionarias más victoriosas de la historia a nivel mundial. Carlos vive como vive Sandino y tanto heroísmo que ha edificado la identidad revolucionaria del nicaragüense. Es presente y por venir. Son los sueños materializándose. Una Nicaragua cada día mejor. Juan Cortés, Multinoticias.